Muchos, si queréis, entre Raúl y tú, Paco, se pregunta mucho sobre el tema de los dobles entrenamientos de Joan. De hecho, no, es que se me había ido la pantalla por un momento. De hecho, cuando empezó Joan a hacer la doble sesión de entrenamiento, estuvo hablando conmigo, me preguntó y tal. Yo he estado muchos años haciendo doble sesión de entrenamiento. En los primeros años ya de amateur fue una base muy marcada en mi filosofía, y como el enfoque que teníamos en aquella época de entrenamiento. Y yo abogo por si lo puedes hacer, la doble sesión de entrenamiento. Claro que sí. Lo que pasa es que, como todo, hay que saber ejecutarla. Tienes que aprender a conocerte, tu límite de recuperación. Y, como digo, hay que saber cuadrártelo bien. Entonces, me dices, ¿apostarías por la doble sesión de entrenamiento? ¿Lo volverías a hacer si estuvieras empezando años atrás? Por supuestísimo, claro que sí. Yo creo que es cuando más evolución he tenido en toda mi carrera. Sí que es verdad que luego en la fase final ya no las hacía. Ya hacía sesión única. Pero cuando estás empezando, y lo que hablamos del tema de eres más joven y conseguir esa madurez muscular, sesión doble, yo creo que es multiplicar por dos la velocidad. Y no me malinterpretéis en el sentido de que, bueno, sí, no por entrenar mucho. No, no, si lo diseñas bien y te acabas conociendo bien, tu límite, yo creo que es lo que volvería a hacer, por supuestísimo. Claro que sí. En Brasil lo que hacen mucho, lo que está muy de moda, es, por ejemplo, el día de push, irte a entrenar, hacer el pectoral completo, irte a tu casa, descansar, comer, echarte una siesta, volver al gimnasio y acabar con el hombro y el tríceps. O sea, hacen doble sesión, pero separando lo que es el empuje. ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, la separan en dos partes para ir más otra vez, empezar de cero el entrenamiento por la tarde. Pero hacer sesión completa de todo, o sea, es que claro, yo creo que principalmente también yo creo que es el momento. Yo creo que cuando estás en volumen y vas con una carga de ingesta alta de comida, tienes más energía, lógicamente. Yo creo que allí sí que es una opción muy válida y muy buena para poder progresar. Yo creo que ya cuando empiezas a bajar comida y se acercan más las fechas y todo eso, yo creo que allí sí que ya se complica o tienes que visualizar mucho la solidez muscular que tienes para ver si vas a perder o no masa muscular en esa etapa. Yo creo que es un sistema de entrenamiento muy genético. Es decir, no creo que todo el mundo se pueda permitir hacerla. Creo que va a depender mucho del sistema nervioso de cada uno, incluso mucho del carácter de cada uno. Yo, por ejemplo, si hiciera doble sesión yo me consumiría porque soy una persona muy inquieta, muy nervioso. O sea, yo entiendo que una doble sesión, cuando eres un tío que puedes entrar por la mañana y que llegas a tu casa, te tumbas, no piensas en nada y te echas la siesta, pues puede funcionar. O cuando eres un atleta de muchos niveles. Yo me acuerdo cuando Raúl, no sé si fue para su segundo Olimpia, Raúl, hiciste doble sesión. Yo estuve un año, dos años haciendo doble sesión de lunes a sábado. Y es muy, muy estresante. Yo hacía, efectivamente, hacía el cardio por la mañana, comía, entrenaba, venía, comía, dormía, entrenaba y etcétera, etcétera. Y es muy, muy estresante, muy estresante. Es decir, no es apto para todos. Y sobre todo que seas un verdadero profesional y tengas un sueldo prácticamente para ti y no te dediques más a nada. Pero si ya ni siquiera me refiero a la parte económica, que por supuesto, es que eso yo creo que no es ni negociable. Me refiero incluso al propio temperamento de cada uno. O sea, yo soy una persona que soy incapaz de estar tranquilo, estar quieto. Creo que, repito, que evidentemente funciona, porque yo a gente que la ha sabido aplicar, he visto que la ha funcionado. Y bueno, Paco es el mejor ejemplo y tú en esa época cambiaste mucho. Pero creo que no es algo como que se pueda abogar como sistema de entrenamiento en el decir no. Por ejemplo, yo soy más partidario de un heavy duty con variaciones. No un heavy duty puro, sino un heavy duty con variaciones. Yo creo que es un tipo de entrenamiento que se puede vender como más, por así decirlo, como más apto para más gente. Que la doble sesión, yo creo que la doble sesión a la larga, o sea, ¿cuánto tiempo puede ser sostenible en la doble sesión? Esa sería la pregunta. Mira, Sergio. Yo, por ejemplo, a Raúl le pregunté, o sea, yo tenía que mejorar la dorsal y lo primero que le pregunté, Raúl, ¿y si hago doble sesión para el dorsal? Y Raúl a mí me dijo que no, o sea, que al final era muy nervioso, tenía tendencia a que bajara mucho peso. Yo, por ejemplo, soy un poco de tu forma de ser, Mauro. A mí me echaría fuego la cabeza si me hago una doble sesión. A mí Raúl me dijo, yo lo he hecho, a mí me mejoró mucho la dorsal, pero yo en tu caso no te lo aconsejo. Y dejamos el entrenamiento al revés, un entrenamiento muy indiferente a eso. ¿Qué ibas a comentar? No, iba a poner un ejemplo, ¿vale? Cuando hablamos de técnicas, por ejemplo, la serie gigante, ¿no? La serie gigante de Milos, ¿no? Que emboga incluso 10 ejercicios diferentes seguidos, ¿no? De una serie de cada uno. A Milos le funciona. El estatulado te lleva al dedillo, al milímetro y te funciona. Pero muy pocos hemos sido capaces de poder hacer una serie gigante de esas en un gimnasio común. No podemos. Y aparte, muchas veces ya es que acabas achicharrado. O sea, por eso la serie gigante de Milos, o está Milos contigo a tu lado y te controla todo, y Milos te pone el plato en la mesa como suele hacer como preparador. Pero es que directamente, es que directamente, mira el que hacía doble sesiones sin parar. Es que, joder, ¿cuántos pacos hay? Es que, tío, son los cojones, ¿sabes? O sea, claro que aguantaba doble sesiones y triple se hace falta. Yo es que tengo una teoría. No, perdona, Sergio. Está claro, está claro. Bueno, dale tú, Sergio, dale tú. A ver, y no te sientas mal lo que te digo. Es que tu filtro no me vale. Tu filtro no me vale, Paco. ¿Por qué? Porque tú te quedas en tu casa y también tú me la has puesto fuerte. Entonces, claro. A mí que Paco me diga, no, es que la doble sesión me fue de puta madre. Y si hace la triple, pues también. Y, o sea, es que es un filtro un poco... Es como cuando te ponen el ejemplo de... Como cuando ves a alguien... No sé si pensáis lo mismo de esto, Raúl. Como cuando ves a alguien haciendo el borrico, no, es que eso no funciona. Y dices, sí, pero mira, Coleman. Tío, no es un ejemplo válido, tío. No, no, no. Es un ejemplo válido. No, pero vamos a ver. Los superdotados no cuentan. No, no, tío. No, pero... Escúchame, yo no creo, sinceramente. Y es lo que estáis diciendo, claro. Y me gusta que lo hayas dicho, Raúl, que es un estrés total. Y te voy a decir que la sensación cuando alargas esto durante mucho tiempo, años estamos hablando, te voy a decir que muchas veces te da la sensación de que no tienes vida aparte. Pero antiguamente, yo por lo menos, como yo lo he vivido, había una meta, había un camino que seguir. Como os he dicho antes, para mí el entrenamiento lo era todo, ¿vale? El resto se tiene que amoldar un poco al tema de entrenamiento. Pero, por supuesto, vida cotidiana, si no te lo puedes permitir, no te lo puedes permitir. Ya no por dinero, sino por tiempo, por disponibilidad. Pero que sí que es realmente duro. Y sí que realmente se podría hacer, incluso, ¿vale? Porque yo quizás tenga esa predisposición de aguantar ese tipo de entrenamiento, que yo creo que eso también ha sido, no ha sido empezar y poder hacer esto. Ha sido como un cúmulo de ir forzando a que tu cuerpo se vaya adaptando ahí, porque el cuerpo es una máquina de adaptación. Pero bien diseñado y no tienen por qué ser entrenamientos. Hacer una doble sesión de entrenos de dos grupos musculares diferentes, uno por la mañana, uno por la tarde, limitar esos entrenamientos, si lo tienes que limitar y acortar muchísimo, meter máxima intensidad, si lo puedes hacer, yo creo que es la forma buena de sacarle el máximo rendimiento. Sí que es verdad que entramos ahí un poco en el tema del individuo específico, ¿no? Carácter, forma de pensar, todo. Sí que es verdad que a veces yo creo que la gente no lo aguantaría tanto a veces por físico, porque eso puedes adecuar el entrenamiento para poder aguantarlo, ¿vale? Pero mentalmente yo creo que es de las cosas, igual que decimos, es duro pasar hambre, dices, pues para mí es más duro cuando tenía que forzar para comer aún más todavía, ¿no? Pues el entrenamiento en este sentido... Sería otro debate, sin volumen o definición. Exacto, exacto. Entonces, doble sesión de entrenamiento, yo creo que sí, pero sería durísimo y no todo el mundo sería capaz de mentalmente aguantar eso. ¡Suscríbete al canal!